Que tal carnales, soy el Toribio wey Saben que, paso algo muy triste carnal Sinceramente, no se como decírselos Mierda El pinche tintineos carnal Ese wey, se decapito carnal No se que paso, pero se decapito wey Estoy muy consternado Lo vi morir carnal Yo lo vi morir No olvidas del capitulo carnal Por si ya le capitulo Lo tengo todo grabado No se que chingas pensar No hay que hacer Voy a tomar venganza Voy a dormir Mierda, que esta pasando aqui Tintineos regresa Donde estas mierda Pinche zombie de mierda wey Pinche zombie de la chingada Ellos me lo quitaron carnal Por que me lo quitaron Por que me lo quitaron carnal Pinche tintineos cabrón Esos son mis estomentos Las partes En todas partes Carnal lo he comprobado Día a día Día a día Mierda Ya me voy Ahí la ven Putos Un 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 Gracias por ver el video.